al interior de la provincia. La verdad, C4 se tuvo que dar mucha maña para ir a la cancha de Campo Quijano donde se jugó el partido entre Juventud Unida y Rosario de Lerma y San Antonio porque no había un espacio físico destinado a la prensa, pero como siempre, C4 se da maña, estuvo la Cámara y te mostramos lo mejor de ese partido. Había sol en la tarde de Quijano. Ahí están las imágenes entonces de la Villa San Antonio y de Juventud Unida de Rosario de Lerma. Ahora, todas las imágenes, recordemos que el conjunto local venía de vencer a San Antonio de las Lajitas mientras que San Antonio venía de eliminar a Atlético Chicoana en la primera fase luego de lo que fueron los grupos. El tiro fue de Luis Vilte. El travesaño terminaba de salvar a Juventud Unida de Rosario de Lerma. Recordemos que todo esto se llevó a cabo con el arbitraje de Luis Barrera. Otra acción más para San Antonio la bajaba Pablo Marcial y después no podían concretar Sintión y compañía. Ya en el segundo tiempo cambió un poco el tinte porque bajó el sol y porque las nubes empezaban a teñir el cielo de Quijano. Ahí está, buena jugada de Colque, guapeando muchas veces, dos oportunidades. Y otra vez vuelve a sonar el apellido en la red de Damián Monge. Se cortó el pelo, me parece. Se cortó el pelo, pero bien. ¿Quién es el que calmó la jugada? ¿Quién es el que traba dos veces? Colque. Se termina tirando al piso, no la puede sacar el arquero de Juventud Unida de Rosario de Lerma y después termina de concretar entonces Damián Monge. Cuatro minutos más tarde, nada pudo hacer el arquero Siares y termina concretando esta acción. Álvaro Corbalán, el uno a uno que iba a ser resultado definitivo este empate que lo tendrá San Antonio definiendo la serie en condición de local. Eso fue lo último prácticamente el festejo, una más para el conjunto local, este buen desborde desde el sector derecho, el centro y quien contiene es el arquero Siares que estuvo reemplazando a Taberna. ¿Qué le pasó a Taberna? Bueno, no fue titular en este partido, había recibido un golpe en el último partido.